No se turbe vuestro corazón, yo vendré otra vez, aunque el día ni la cora sabe... Buenas noches queridos hermanos, no se escucha nada, creo que el fribes... Buenas noches hermanos, buenas noches... Ay ahora si, han tomado cafecito parece... Quien les habla es el hermano Elías, queridos hermanos, vengo del sur de acá de Lima... Las iglesias donde estoy congregando es la iglesia de Punta Negra, pero pertenecemos a San Martolvo... Entonces, cuando gusten hermanos, voy a venir a visitar por acá también, para poder alabar a Dios... A ver hermanos, propicio es hermano en esta noche de alabar al Señor Jesús... Castillo fuerte, sí... Castillo fuerte, no se specta... Señor Señor... Compicio es... Buenasたくas... Castillo fuerte, refugio La esperanza está cerca de ti Siempre contigo en ti Tú eres mi fuerza Propicio eres Señor para mí Castillo fuerte, refugio La esperanza está cerca de ti Siempre contigo en ti Tú eres mi fuerza Eres mi refugio, fuente de Dios Por tu amor soy más que vencedor Hoy mi vida está Completa en ti Tú eres mi refugio, fuente de Dios Por tu amor soy más que vencedor Hoy mi vida está Completa en ti Claro que sí, queridos hermanos, queridos amigos Hoy en cuanto nuestra vida debe estar completamente encerrada Pronto va a venir, ¿qué prepararon? Vamos a repetir la rima de nuestro Propicio eres Señor para mí Castillo fuerte, refugio Mi esperanza está cerca de ti Siempre confío en ti Siempre confío en ti Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Proficio eres Señor para mí Castillo fuerte, refugio Castillo fuerte, refugio Mi esperanza está cerca de ti Siempre confío en ti Tú eres mi fuerza Castillo fuerte, refugio Castillo fuerte, fuente de Dios Por tu amor soy más que vencedor Hoy mi vida está Completa en ti ¿Sabes otra vez? Tú eres mi refugio, fuente de Dios Por tu amor soy más que vencedor Hoy mi vida está Completa en ti A ver otra vez, dos Tú eres mi refugio, fuente de Dios Por tu amor soy más que vencedor Hoy mi vida está Completa en ti Una vez más Tú eres mi refugio, fuente de Dios Por tu amor soy más que vencedor Hoy mi vida está Completa en ti Amén Amén Gracias.